Regresa Bulletstorm, título desarrollado por People Can Fly, que nos sorprendió en febrero de 2011 gracias a un enfoque narrativo y jugable diferente que rompía con la monotonía habitual de los shooters en primera persona. Pese a todo, seguramente algunos no lo recordarán porque aunque el título cuenta con una buena legión de seguidores, en su momento también pasó muy desapercibido. Ahora, gracias a esta Full Clip Edition que sale en digital para PlayStation 4, Xbox One y PC, no solo vamos a disfrutar de la obra original, sino que además cuenta con un renovado acabado visual y algunos añadidos interesantes. El modo campaña nos vuelve a meter en la piel de Grayson Hunt, un pirata espacial cuyos métodos son más que cuestionables y que acompañado de su amigo Cibor tiene como objetivo acabar con las injusticias del general Sarrano, un despiadado militar con un pasado en común. El guión está ambientado en un futuro próximo y ofrece un enfoque gamberro y cargado de testosterona y que aunque no tiene importancia jugable más allá de ser un telón de fondo interesante, deja para el recuerdo momentos hilarantes y muy épicos. El título ofrece una jugabilidad tremendamente divertida, combinando constantes fases de tiroteos en las que tendremos que ir despejando zonas de enemigos con otras especiales muy espectaculares que aportan variedad. Sin embargo, el título nota el paso del tiempo ya que los escenarios son demasiado pasilleros, existen muros invisibles, hay problemas para interactuar con el entorno y algunas mecánicas están desfasadas, por lo que pese a sus bondades se nota que es un videojuego de 2011. Pese a todo, Bulletstorm cuenta con un buen diseño y su acercamiento jugable sigue estando muy vigente. Para potenciarlo, además de ofrecernos un nutrido catálogo de armas, ponen a nuestra disposición el látigo. Esta arma, que nos permite interactuar con el entorno y los enemigos, se convierte en nuestra mejor aliada y nos da la opción de realizar auténticas carnicerías. Para incentivar que seamos lo más sanguinarios y creativos posible, el videojuego utiliza un sistema de puntuación que nos compensará con mejores resultados según lo que hagamos, pudiendo consultar una tabla de acciones para ir superando distintos retos. Con los puntos que vayamos obteniendo podremos ir comprando nuevas armas, munición o mejoras, lo cual nos ayudará a potenciar todavía más la jugabilidad. Sin duda, esta mecánica sigue siendo original y aunque ya nos sorprende tanto, es divertidísima. Repasando las novedades que incorpora esta nueva edición, encontramos Duque Nukem Tour. Este modo de juego nos permite disfrutar de toda la campaña controlando al mítico Duque, un personaje que por su tono gamberro encaja perfectamente con el planteamiento narrativo. Esta nueva opción no modifica aspectos de la jugabilidad, pero sí que incorpora la voz original y su apariencia física, aportando un toque diferente a la historia. El problema es que, al contrario que el resto del título que sí llega doblado al castellano, Duque solo hablará en inglés. Otro inconveniente es que solo es posible disfrutar de esta opción mediante la reserva del título o pagando 4,99 euros, un precio que nos parece excesivo por un contenido que debería ser gratuito. Sea cual sea el personaje elegido, la campaña no durará más de 7 u 8 horas, aunque esta estimación cambiará según el nivel de dificultad elegido. Sin duda, aunque el tiempo evidencia las carencias jugables del título, Bulletstorm sigue ofreciendo algo diferente gracias a sus originales ideas y su gran implementación. Si a esto le unimos una campaña gamberra y con momentos muy espectaculares, encontramos una experiencia que a día de hoy sigue siendo muy disfrutable y que nos hará olvidar la evidente linealidad del título. Buscando ampliar un poco más la experiencia de juego, contamos con el modo flashback. Aquí encontramos dos opciones, flashback y flashback definitivo. Ambas parten del mismo supuesto, repetir zonas de la campaña con el objetivo de obtener la mayor puntuación posible cumpliendo una serie de retos. La única diferencia es que en la segunda modalidad encontramos desafíos mucho más complicados. De esta forma, independientemente de la opción elegida, al superar cada fase conseguiremos hasta 3 estrellas según nuestro rendimiento, las cuales nos desbloquearán nuevas áreas. Para esta nueva edición se incluyen 6 nuevos desafíos que se unen a los 24 originales, disfrutando con ello de una gran cantidad de contenido y un sistema de juego muy adictivo. Todas las puntuaciones que vayamos obteniendo las podremos ir comparando con las de nuestros amigos y otros jugadores online, consiguiendo que este modo sea más competitivo. Sin duda, aunque echamos en falta un modo cooperativo para la campaña, los flashbacks nos permiten disfrutar sin preocupaciones. Otra modalidad adicional es el multijugador online para hasta 4 jugadores, denominado Anarquía. En este modo, nuestro objetivo es resistir un máximo de 20 oleadas, teniendo que cumplir con un mínimo de puntos de habilidad y muertes por ronda. Para dar rienda suelta a este estilo de juego, contamos con 12 mapas, encontrando incorporaciones interesantes y un sistema de niveles que nos permitirá desbloquear nuevas apariencias para las armas, el casco o el personaje. En definitiva, aunque estamos ante un modo sencillo y sin grandes alicientes, el elemento cooperativo se adapta muy bien a la jugabilidad. Las principales mejoras para esta nueva versión están en el apartado técnico. El título ha mejorado considerablemente el modelado de personajes, objetos y entornos, consiguiendo con ello un mejor suavizado y mayor número de detalles. Además, se han actualizado muchas de las animaciones que, aunque no son especialmente brillantes, consiguen una mayor fluidez y naturalidad. Otro aspecto importante es que el título consigue mantener estable una tasa de 60 fotogramas por segundo, que salvo en momentos puntuales, nos permiten disfrutar de una experiencia genial. Este rendimiento llama más la atención si tenemos en cuenta que en PlayStation 4 Pro y PC, el título alcanza los 60 FPS con una resolución nativa de 4K, consiguiendo con ello modelados más suavizados y un acabado visual sorprendente para un título de 2011. Buscando pulir más el apartado gráfico, se incorporan nuevos efectos de partículas y shaders, consiguiendo con ello una gran evolución visual respecto al título original. Sin embargo, las novedades no se quedan únicamente en lo visual. En el apartado sonoro encontramos nuevos efectos de audio que son ahora más contundentes que nunca, dando más epicidad y consistencia a las acciones, especialmente en los momentos más espectaculares. Para cerrar un apartado genial, el título llega completamente doblado al castellano con las voces originales. Más posibilidades tendrás de que no desintegremos tu cara en lugar de una botella. Bulletstorm es un videojuego diferente que en su momento pasó desapercibido para muchos jugadores y que ahora vuelve con un renovado aspecto visual y buenos añadidos jugables, manteniéndose tan divertido como lo recordábamos. Es por ello que si guardas un gran recuerdo o no lo jugaste en su momento, con esta Full Clip Edition tienes una opción muy buena para disfrutarlo. ¡Gracias!